Gracias Señor, porque podemos confesar que ha llegado el momento, el momento en que Dios a través de un apóstol, una sola cabeza, un solo padre, cantemos lo mismo, guardemos la unidad, sigamos una misma regla, gracias Señor por la unidad del Espíritu, porque en todas las naciones de la tierra podemos confesar que estamos sanos, que estamos completos y que no nos hace falta nada. Vamos a confesar todos juntos que ha llegado el tiempo, llegó el momento. Llegó el momento, llegó el momento que el mundo conozca la verdad, ¿Dónde nadie más te sombrará la sangre de Cristo? Llegó el momento que Dios a través de un apóstol, ¿Quién? Llegó el momento de que Dios a través de un apóstol, una sola voz y todos los hijos, y todos los cintos de Dios vivirán la palabra del pecado. Y dirán, yo estoy sano, estoy perfecto, estoy perfecto Soy reino en vida, soy siempre salvo Yo soy rico, yo soy rico, nada me falta, nada me falta Yo tengo todo, yo tengo todo, estoy completo Llegó el momento que el mundo Conozca la verdad Pobre nadie más Pobre nadie más Deshonrará la sangre de Cristo Llegó el momento que Dios A través de un apostó José Luis Reestableció su gobierno A todas las naciones Donde se oye la voz Donde se oye una sola voz Y todos los hijos de Dios Vivirán la palabra de fe Yo estoy sano, estoy perfecto, estoy perfecto, soy reino en vida, soy siempre salvo Yo soy rico, yo soy rico, nada me falta, yo tengo todo, estoy completo Yo estoy sano, yo estoy sano, yo reino en vida, soy siempre salvo, soy siempre salvo, yo soy rico, yo soy rico, nada me falta, yo tengo todo Yo soy rico, nada me falta, yo tengo todo, 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 yo Yo tengo solos, soy comprensor ¿Cuántos son platos? ¡Estamos ricos! Gracias Señor